Y se encuentra con nosotros en el estudio el regidor Julián López Galeana, regidor por el Partido Movimiento Ciudadano. Muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Grecia, qué placer, qué gusto poder estar aquí con ustedes, estar en esta nueva etapa tan importante para esta empresa, para este importante medio. Saludo con mucho afecto a todas las personas que siguen esta transmisión y muy en especial a quienes hacen posible este programa, al equipo que dirige Erika y toda esta gran familia de N3. Qué placer estar aquí. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, para que nos platique un poquito sobre un logro que usted obtuvo, por supuesto, vinculado con todos los regidores, sus compañeros, el 25 de octubre, precisamente, que se llevó a cabo la sesión extraordinaria de Cabildo, en donde se aprobó la iniciativa que usted, ahora sí que propuso, ¿verdad? ante el Cabildo, sobre la creación de la Comisión de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Acapulco. Así es. Mira, yo aprecio mucho y de verdad que valoro demasiado que refieras que es un logro mío, pero la verdad y con toda honestidad es un logro de Acapulco. El hecho de que Acapulco hoy cuente con una Comisión de Desarrollo Económico en el Cabildo del Ayuntamiento no es algo menor, es algo muy valioso, muy importante. Para mí resultaba, y estoy seguro que para muchos actores de la agenda económica, resultaba inadmisible, por no calificarlo de otra manera, que Acapulco, siendo el epicentro económico de Guerrero, siendo una ciudad de trascendencia no solamente para la entidad, para el país, para el mundo, Acapulco es una marca mundial, que Acapulco en su régimen de gobierno, como todos los municipios de México, en su ayuntamiento, no tuviese una Comisión de Desarrollo Económico, me parecía absurdo incluso. Imagínate que municipios más pequeños como Chilapa, como Copalillo, como Xochitlahuaca, tuviesen regidores atendiendo la agenda económica y Acapulco no. Tenemos comisiones de asuntos indígenas, tenemos comisiones de desarrollo rural, tenemos comisiones de abasto y mercados, tenemos comisiones de cuanto tema te puedas imaginar. Y hasta la fecha, no tener una Comisión de Desarrollo Económico me parecía algo increíble. Y surge de ahí esa iniciativa de que ve otros municipios más pequeños, y siendo Acapulco, como lo dice usted, un municipio que es un municipio que pone a nivel internacional que falte esa comisión, que ahora que ya surge esta comisión, que ya fue aprobada, que usted la está presidiendo, ¿cuál es la ruta que sigue? ¿Cómo se va a llevar a cabo el plan de trabajo para esta comisión? Que sin duda es muy importante para el municipio. El primer paso era crearla, el segundo paso es darla a conocer. Esto que ustedes me están permitiendo el día de hoy para mí resulta muy valioso. No solamente para mí, sino para el seno de toda la comisión. Una comisión que está integrada por representantes de todos los cuerpos ediles y de todos los partidos políticos participantes en el ayuntamiento. Así es. Hay una participación democrática integral. Todas las opiniones de los partidos políticos que estamos en Cabildo, Morena, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, las cuatro fuerzas políticas hoy representadas en el Cabildo, tenemos representación en la Comisión de Desarrollo Económico. Por acuerdo de todos los ediles, y esto me complace mucho expresarlo y compartirlo, recae en Julián López Galeana la presidencia de esta comisión. Una comisión que además aprovecho para expresar todo mi reconocimiento y gratitud a la ciudadana presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, por haber aceptado desde un principio el consenso y haberme ayudado a generar las condiciones de diálogo con las fracciones del Cabildo para que esto pudiese ser un hecho. Y un tercer punto de inmediato que vamos a propiciar, es una vez que demos a conocer la creación de la comisión, es integrar la opinión de los actores de la agenda económica de Acapulco. Y en esta agenda económica participamos todos. Tienen que estar ahí los promotores de eventos, tienen que estar ahí los presidentes o representantes de cámaras u organismos empresariales, tienen que estar ahí el sector universitario, público y privado, tienen que estar ahí los medios de comunicación. Sí, sin duda. Porque ustedes también son factores y agentes activos de la economía. Y además es importante siempre dar a conocer los aciertos, sobre todo de los cambios que se realizan en los gobiernos. En este caso la comisión va a generar mucho trabajo, va a generar muchas oportunidades para la ciudadanía. Tienen que estar ahí los emprendedores, tienen que estar ahí las diversas organizaciones y mujeres que a través de colectivos establecen diversas actividades para promover el emprendimiento en la mujer. Tienen que estar ahí los actores que generan el autoempleo, tienen que estar los productores, tienen que estar los pescadores, tienen que estar todo tipo de persona, tiene que estar considerada como voz y participación en la Comisión de Desarrollo Económico, que participe de forma directa e indirecta en la agenda económica de nuestro municipio. El ecosistema económico de Acapulco es muy variable. Tenemos diversos tópicos de participación y todos tenemos oportunidad hoy, a través de la Comisión de Desarrollo Económico de Acapulco, de poder proponer acciones, ideas, proyectos, agenda, que nos permita construir juntos el plan o la agenda económica municipal de Acapulco que vamos a llevar en este ayuntamiento 2021-2024. Y de esta manera, algo muy importante y valioso para que la gente sepa de qué manera la Comisión de Desarrollo Económico les puede ayudar a transformar sus vidas. Sí. Existen ordenamientos y marcos normativos en Acapulco que al ya estar considerados en la Comisión de Desarrollo Económico, podemos a través de esta Comisión reformarlos, mejorarlos, eliminarlos. Por ejemplo, hay muchos trámites que diversas personas me comentan, ahora como Edil, que resultan engorrosos para abrir un negocio. Sí, bastante. Si podemos, Grecia, de 10 requisitos hacer solamente 4, lo vamos a hacer. Para eso va a estar la Comisión de Desarrollo Económico, para simplificar los procesos administrativos. Y se queda con la intención y no hay oportunidades de crecimiento. Abrir un negocio en Guerrero no es nada fácil. No. Las condiciones no son nada sencillas. Y si a eso tú le agregas que el agente administrativo del gobierno, en lugar de favorecer la apertura rápida de empresas, lo entorpece, lo dificulta, o incluso pareciera que están hechos los trámites para evitar la creación de nuevas empresas, pues entonces, ¿de qué lado está o no el gobierno? Sí. Y apoyar al sector empresarial es un tema de agenda política muy importante, Grecia, porque son los contribuyentes los que, a través de ellos, nosotros, los servidores públicos, tenemos hoy la oportunidad de cobrar un sueldo. Son, gracias a los contribuyentes, que hoy la ciudadanía que nos ve y nos observa, tiene oportunidad de tener servicios públicos. Entonces, tenemos que garantizarle al contribuyente, al empresario, al emprendedor, a todo aquel agente activo de la economía, condiciones de bienestar. El bienestar no solamente debe reflejarse en el sector social de los más desprotegidos, el bienestar debe reflejarse también en cómo procuramos a los contribuyentes para que sigan pagando sus impuestos, porque gracias a sus impuestos el gobierno puede funcionar y sus activos pueden tener resolvencia para participar en las diversas actividades previstas en el gobierno. Se activa la economía, sin duda alguna, entre más empleos se puedan abrir y que nos faciliten, por supuesto, los trámites. Los trámites son los que, a la que la gente le tiene miedo muchas veces, híjole, pero tienes que dar vuelta y me piden que pague esto, que vaya a tal lado. O las multas, Grecia. Exacto. El temor de que estás iniciando un negocio y de repente te llega una notificación de determinado organismo y de repente te llega otro notificador con la verificación de determinado tema. Entonces, tenemos al contribuyente muy expuesto también a actos de corrupción. Claro. Porque ante tanto acoso de notificaciones y notificadores, pues en ocasiones dices, bueno, le voy a dar una propina para poder seguir trabajando. No, vamos a evitar eso. Vamos a evitar eso logrando que exista una sola ventanilla de trámites para que el empresario o el emprendedor o la emprendedora pueda de forma inmediata hacer sus trámites con transparencia. Vamos a impulsar en la Comisión de Desarrollo Económico que los procesos de vinculación con los empresarios sean tecnológicos. Que el empresario pueda desde su celular poder dar de alta a su empresa, verificar en qué paso se encuentra su trámite administrativo, verificar si su regulación ya está validada o si necesita de algún otro trámite que desde aquí con una fotografía puedes documentar en un PDF y subirlo a un sistema. Entonces, vamos a evitar la intermediación con servidores públicos que propicia definitivamente el mal manejo de los trámites. Sí, y implementar el mundo digital para que haya más transparencia, para que los ciudadanos tengamos más accesible el tema de crear o emprender, vaya, sobre todo los jóvenes. Y yo quiero aprovechar para decir algo con mucha claridad, con mucha precisión y abiertamente. Y lo digo no solamente como representante hoy en el ayuntamiento de un partido político, lo digo como regidor de Acapulco. No, no soy regidor de Movimiento Ciudadano, soy regidor de Acapulco. Gracias a Movimiento Ciudadano tengo este espacio y eso lo tengo muy claro. Pero hoy soy regidor de Acapulco y así como yo, todos los ediles debemos pensar antes de nuestros partidos pensar en Acapulco. Hoy nuestra marca ya no son los colores, hoy nuestra marca es la ciudad. Y quiero decir algo con mucha responsabilidad, respeto y precisión. Celebro, celebro en verdad que la Presidenta Municipal esté teniendo la mayor disposición para que hoy esta agenda económica sea parte, sea parte fundamental de su Plan Municipal de Desarrollo. He encontrado en la Presidenta, en su equipo de trabajo, total disposición por respaldar las iniciativas ciudadanas que no solamente yo hago como regidor, sino todas las cámaras, los organismos, las empresas que están debidamente identificadas en los organismos empresariales, estamos haciendo para impulsar una agenda económica en Acapulco. Y eso no es cosa menor, no es cosa menor, es algo que yo le agradezco mucho a la Presidenta porque, aun y cuando sus orígenes políticos, y lo digo con mucho respeto, su formación personal como líder política es distinta porque ella viene de una carrera de gestión social, viene de una carrera popular, de una carrera de calle, de una carrera de gestión, de territorio. Aún así, yo encuentro hoy en la Presidenta Municipal a la principal aliada del sector económico en Acapulco. Está propiciando el diálogo, está propiciando la concertación y lo digo con mucha responsabilidad, como regidor, no de oposición, sino de gobernabilidad, un regidor que está consciente que estamos juntos construyendo las tareas que inminentemente se habían descuidado en el pasado, pero que hoy se están retomando y que se están haciendo con una visión de largo alcance porque es una tarea que nos involucra a todos y es una tarea que se puede escuchar muy bonito en la exposición, pero que estamos buscando que a ti, amiga empresario, emprendedor, a ti, ama de casa, que realizas actividades complementarias para poder tener un ingreso extra para poder ayudar a tu familia, que tus hijos vayan a la escuela, a ustedes vamos a buscar que estas acciones, Grecia, se puedan traducir en beneficios tangibles para la población porque esa es la meta. Todo lo que hagamos o dejemos de hacer tiene que ir vinculado y enfocado a mejorar las condiciones de vida de nuestra población. Sin duda alguna pues es uno de los principales objetivos generar mejores condiciones para los y las acapulqueñas. Muchísimas gracias. Ese es el compromiso. Muchísimas gracias, regidor, lo esperamos pronto por acá. Cuántas veces me inviten aquí nos vengo. Y que nos invite a los nuevos eventos, a las nuevas exposiciones que tengan sobre cómo se está llevando a cabo, cómo se está desarrollando esta comisión que estoy segura que será de mucho éxito y pues con mucha ayuda para los acapulqueños. En diez días vamos a instalar la comisión, Grecia, te paso la información para que ojalá el equipo de N3 nos pueda acompañar y hagamos una nota muy importante sobre este importante acto. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Lo esperamos pronto por acá. Y vamos a un corte comercial y volvemos a N3 Guerrero.